Aquí estamos haciendo unas casas nuevas o unos baches nuevos para los recolectores de café. Entonces, esto sería un bache. Aquí tenemos un cuarto. Segundo cuarto, al final son muy parecidos. Acá tenemos una ventanita. El patiecito. Y vamos a ir a la cocina y el baño. Acá. Ahí sería, este sería el baño y la ducha. Aquí va la cocina y el fregadero. Y este patio que va a ir de aquí. Ahora estos baches se les prestan a los cogeadores durante el periodo de cosecha. Entonces, nosotros les damos la casa, agua, luz, transporte de manera gratuita para, mientras que están recolectando café con nosotros. Entonces, así todo el dinero que puedan hacer recolectando café les queda libre. Ellos solo van a pagar la alimentación y nada más. Y estas casas están a la pura par de la plantación de café. Entonces, literalmente se levantan, desayunan y ya pueden llegar a trabajar. Entonces, no hay que perder tiempo en transportarse. Y se ganan todo ese tiempo de traslado, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.